El es que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Te da la certeza que siempre subiste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisas y abrazos festivos a cada pegada Te dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto y no eres incierta No preciso ni decir todo esto que te he dicho Eres bueno si sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te he dicho Eres bueno si sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te he dicho No preciso ni decir todo esto que te he dicho Eres bueno si sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te he dicho Pero es bueno si sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te he dicho No preciso ni decir todo esto que te he dicho